Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente, les traigo la solución, el señor César Aspilicueta que salió el día de hoy, flashback 200.000 monedas para esta carta, es un defender central, tiene buen ritmo para hacer defensa, bueno aceptable buena defensa, físico, para mi le falta fuerza para hacer un central, pero me parece que un central un poco ágil así que se va a dar de buena manera las vueltas y un buen central para seguir jugando me parece, tiene muy buen pase así que lo pueden acompañar de uno que sea muy físico, en plan Van Dyck y él o centrales de ese tipo para complementar, solo junto con otro central que no sea tan top, me parece que no va a funcionar tan bien así que si lo van a hacer, complementenlo con otro bastante físico, en este equipo vamos a empezar con Aitor en portería, Aitor en su carta me parece que es su SIF de 84, vale 11.250 monedas en Xbox y 11.500 en Play Joao Mutiño va a ser el lateral derecho, el de los Wolves Joao Mutiño vale 2.500 en Xbox y 2.400 en Play, pero aquí pueden poner cualquier 1.84 que ustedes tengan en el club siempre y cuando sea de la Premier, ojito porque ocupamos un jugador de la Premier, así que mientras sea de la Premier todo bien, luego José María Jiménez, 9.000 en Xbox, 8.700 en Play como el siguiente central vamos a colocar a Felipe, el del Atlético de Madrid Felipe, 4.400 en Xbox, 4.300 en Play, lateral por izquierda, Monreal en su carta IF también en su carta SIF más bien, de 84, 12.500 en Xbox, 12.750 en Play este Monreal luego con medio por izquierda vamos a poner a Gonzalo Guedes, Gonzalo Guedes, 2.300 en Xbox 1.700 en Play, vamos a la media cancha con Canales, Canales, 3.100 en Xbox y 3.600 en Play medio centro defensivo, Acier y Yarramendi, 1.200 en Xbox, 1.000 en Play vamos a los siguientes jugadores, el siguiente jugador es Javi Martínez del Bayern Javi Martínez del medio 84, 3.100 en Xbox, 3.000 en Play, como medio por derecha vamos a buscar a Navas, Jesucito Navas, Keylor no, Jesús, Jesús Navas del medio 82, vale 1.300 en Xbox, 1.200 en Play y el último jugador de la plantilla pueden colocar a 2, Álvaro Morata, que es el que yo voy a poner y Diego Costa, los dos cumplen los requisitos para la posición, 1.000 monedas en ambas consolas este jugador, vamos a la siguiente plantilla nos piden 3 plantillas, hay que decir que nos dan sobres todos transferibles pero todos sobres medio malos, así que por unas 180.000 monedas nos terminaría saliendo este jugador con mala suerte en los sobres, porque son sobres malos, hay otros sobres que a veces nos dan que nos sale mucho más rentable, aquí vamos a empezar en este equipo con Donnarumma en portería Gigi Donnarumma, 6.800 en Xbox, 6.600 en Play, vamos a la tripleta de centrales, vamos a empezar con Stefan de Bridge, 4.100 monedas en ambas consolas, vamos con su compañero de equipo y media también alta, que el año pasado tiene unas cartazas brutales, Screener, 15.500 monedas en Xbox y 15.000 en Play, y con el Bonucci, el central de la Juventus, Landro Bonucci, 15.750 en Xbox y 15.000 en Play, medio por izquierda, pueden colocar a cualquier media 84 del Chelsea, obviamente pues creo que es de los únicos que hay de hecho, es Kepa, 3.500 monedas en Xbox, 3.200 en Play, en la media cancha vamos a comenzar con el señor Tadic, Tadic media 84, 1.900 monedas en ambas consolas, y seguimos con su compañero de equipo, MCO también y media alta, Saiyaj media 85, Saiyaj 6.900 monedas en Xbox, 6.500 en Play, vamos con otro compañero del Ajax, media alta también, Onana, Onana, escojan su carta de 85, no se vienen a confundir con la de 82, Onana 4.500 en Xbox, 4.400 en Play, luego nos pide una carta de Eiffel equipo, así que vamos a colocar a Bergis, en su carta SIF me parece que es, de 85 de media, tiene buenas stats, sé que me dan ganas de probarlo, pero vale 15.750 monedas en Xbox y 15.750 también en Play, mismo presión en ambas consolas, luego tenemos a Proms por la parte izquierda, el de 82 vamos a colocar el normalito, vale 1.600 en Xbox, 1.300 en Play, y el último jugador de toda la plantilla es Memphis Depay, 2.000 monedas en Xbox, 2.300 en Play este Depay, con esto completamos la segunda plantilla gente, como saben pues en ninguna de las plantillas se copa cambios de poses ni lealtad, iríamos con la última que es la de España, en esta también nos piden una carta Eiffel, vamos a comenzar en portería, Juan Juan Juan, Paul López, vamos a ponerlo en portería, vamos a buscar, Paul López, 83 de media, 900 monedas en Xbox, 1.000 en Play, vamos al lateral derecho, vamos a usar otra vez jugadores del Ajax, Onana otra vez, 4.500 en Xbox, 4.400 en Play, vamos al central, vamos con el MSD primero, Dale Blint sería para darle química a Onana, Blint, 1.700 monedas en Xbox, 1.300 en Play, ahora sigamos con el central, que aquí vamos a colocar al portero del Real Madrid Courtois, media 88 y vale 22.000 monedas en Xbox, 23.750 en Play, luego vamos con Marc Bartra en la central, Marc Bartra media 83, 2.400 en Xbox, 2.100 en Play, otro media 83 vamos a ocupar para esta plantilla y otro español, Grimaldo en esta ocasión, Grimaldo vale 3.000 en Xbox y 2.500 en Play, vamos al medio izquierdo donde vamos a colocar a Asensio, Asensio media 83, 3.100 en Xbox y 2.500 en Play, otro media 83 más para el MSD y también español, Illarra Mendy, Illarra, 1.200 en Xbox y media en Play, vamos al MCO donde vamos a colocar a Parejo, Dani Parejo media 86, 12.500 monedas en Xbox y 13.000 en Play y del delantero centro vamos a poner a Iago Aspas, Iago Aspas, 6.000 monedas en Xbox, 6.600 en Play y el último jugador de la plantilla es la carta IF que nos piden, vamos a repetir al Bergis Sif que ya hemos utilizado, este Bergis vale 15.750 monedas en ambas consolas y con esto completamos el SBC gente, así que déjenme su like, comenten y suscríbanse para estar trayendo más videos gente, no olviden de escribirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme a Twitch como BizGuard, hasta el próximo video.